¡Hola! 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 ¡Esto es muyworks! Está el camino de la vida que está en el mundo terrible que se da. Y como si usted es el nuestro hermano... o creo que no es más. Esto es un lo que nos gusta. ¡Hola! 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 ¿Hola! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa con la estrellita sobre la matina? Duelan Berrego Hurteles, Duelan Ida Bastien Atletique El du naiz amarra que tal orden eta el du naiz egazinetik Atletik echa pelun ikustekos, de locos, ahora indestifrable, de locos Nervia azkorekin, baina azkenean hau Azko, en la titan sufritu dugu, vamos, azko, azko Azken minututa, lortu dugu eta hau da importantena Bihotza hau tigatea zait Vai, 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 mereci titan, mereci titan Es pati guardu, oh, hombre Dao a Luzey, zango, dao Atleti! 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 Atleti!